Muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Me encanta estar aquí hoy con ustedes moderando esta conversación sobre la continuidad de la protección durante las transiciones de coordinación humanitaria. Mi nombre es Kaylin Briggs. Soy jefe de la política de protección y coordinación entre agencias ante el Consejo de Refugiados Noruego. Y vamos a hablar de lo que es una transición de coordinación humanitaria. Muchos de ustedes en esta reunión estarán familiarizados con la desactivación de los clústeres o grupos. Luego, la transición del clúster es el proceso, bien sea de transferir la función medular de un clúster a otras estructuras o el hecho de pasar a otra fase. Sabemos que en la práctica se da la realidad de que las transiciones pueden adoptar muchas formas, así como también las desactivaciones. Puede tratarse de una desactivación o una transición de toda la arquitectura de coordinación humanitaria o sencillamente del clúster de protección. También puede tratarse de una transición de un clúster a un sector con base en otra forma de coordinación y prácticamente esto implica una gran gama de transiciones en el medio. Y hemos visto también que hay transiciones que ocurren en poco tiempo, mientras que otras que son más graduales y que toman más tiempo. Todo esto implica complejidades. Hemos visto que hay diferentes motivos que desencadenan las transiciones según los diferentes tipos de contexto en los que se dan. En el escenario ideal, pues todo se da muy bien, pero sabemos que hay desactivaciones y transiciones que ocurren por otros motivos, porque hay una reducción del financiamiento humanitario disponible o que porque hay motivos políticos que pueden ir más allá del control del sistema humanitario. Entonces vamos hoy a conversar acerca de este sistema. Vamos a ver cómo se inicia una transición de coordinación humanitaria para reorientar la respuesta internacional. Vamos a ver también cómo se dan estos cambios. Lo que vemos es que en todos estos tipos de transiciones y desactivaciones hay un denominador común, es decir, que todos los clústeres o grupos están obligados a cumplir un plazo. Y además hay diferentes fases y esto implica preparación para las transiciones y desactivaciones. Es importante aprender que hemos es importante también saber que hemos aprendido de transiciones pasadas, de desactivaciones pasadas, de desactivaciones pasadas para ser más exitosos en el futuro. Incluso en casos de transiciones y desactivaciones que no se prevén en un futuro cercano. También hay problemas de protección, problemas residuales que siempre están pendientes de resolución. Todo tiene que ver con cómo manejar los temas de marginalización, exclusión, necesidades y riesgos en materia de protección y todo el aspecto post transición. Entonces, para garantizar la continuidad de protección, hemos hoy organizado esta sesión. Sabemos que normalmente hay capacidades de protección importantes. Tenemos diferentes actores gubernamentales, nacionales, locales que han hecho ese trabajo. Incluso de que antes de que llegara la presencia del clúster o del grupo. Y sabemos también que hay otros actores que se ocupan de los derechos humanos y de las funciones de consolidación de la paz. Entonces, todo esto implica diferentes formas de actuación. Al reconocer la complejidad de esta situación, nos preguntamos cómo garantizar que haya continuidad en la protección que se brinda a través de nuevo con las actividades de coordinación de la transición de la transición o de la desactivación. Esto es lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy. También hemos contribuido a las diferentes etapas de estos procesos. Sabemos entonces que esta conversación va a ser útil para nosotros para seguir captando sus diferentes experiencias de alta importancia. Ahora vamos a dirigirnos a nuestros estimados panelistas que han estado participando en eventos de transición o en eventos de desactivación. Voy a presentarles antes que nada a Matthew Krasluk, quien es director del foro INJO de Libia y quien ha participado en transiciones de coordinación múltiples en ese contexto. Luego tenemos a Tulumah Masore, quien es el del clúster de protección. También tenemos a Christopher Reltyon, quien es jefe de delegación de Irak ante ECO. Luego tenemos a Sasha Galkin, presidente de R2P, Derecho a la Protección, una ONG nacional que trabaja en Ucrania y que co-lidera el clúster de protección de Ucrania. Y finalmente tenemos a Reina Bermúdez, quien es jefe del Centro de Crisis, Conflicto y Protección Humanitaria. Matthew, entonces, ha sido director del foro INJA en Libia durante el clúster y su desactivación a finales del 2022. ¿Nos puedes contar un poco acerca de estos procesos de transición en general y cómo se manejó la protección y el papel de la ONG? Gracias. Gracias por organizar este panel. El foro INGO, para aquellos que no lo saben, es un conglomerado de 30 INGOs que se dedican al trabajo humanitario. Entonces, tenemos experiencia en materia de transición del contexto humanitario a un contexto de consolidación de paz y protección. Entonces, antes del 2023, había una estructura de coordinación humanitaria típica que incluía un clúster de protección. Pero en otoño del 2022, las Naciones Unidas presentaron un plan para la transición del NEXO. Entonces, se empezó a crear una nueva estructura de NEXO. Y había dos grupos principales dentro de la nueva estructura de INGOs. Y empezamos entonces a acordar entre Naciones Unidas y las autoridades libias cómo sería esta próxima transición. Entonces, estos dos grupos primarios de ONGs internacionales y Naciones Unidas empezaron a coordinarse para atender a los desplazados internos y para buscar soluciones duraderas. Entonces, entiendo que se buscaba una integración a través de la nueva estructura en lugar de tener un solo lugar para que se diera la coordinación. Lo que queríamos era coordinar todas estas transiciones que de alguna manera habían estado dispersas. Sin embargo, era necesario tener un único cuerpo para tener estos actores de protección, un foro de reunión y coordinar de alguna manera la protección. Una manera que se intentó fue enfocarse, gracias a un evento que ocurrió a finales del 2022, enfocarse en los donantes y en las agencias de Naciones Unidas para enfatizar la importancia de la protección y de la necesidad para que se diera una coordinación continuada y sostenida. Durante ese evento se estableció que Libia tenía una crisis de protección. Entonces, era claro que las ONGs internacionales y algunas de las agencias de Naciones Unidas, de alguna manera no habían coordinado debidamente sus acciones hasta ese momento. Empezaron las conversaciones y empezamos entonces a tomar en cuenta lo relativo a refugiados, migrantes y solicitantes de asilo. El grupo de protección de transición empezó entonces a trabajar en marzo de ese año para que empezara su ciclo de vida de tres meses. Y entonces su propósito, según yo entiendo, era recomendar cómo la coordinación de la protección podía encajar en la nueva estructura. Básicamente, cómo se podía tomar una coordinación de protección a nivel grupal para luego desglosar las diferentes responsabilidades y así hacerlas encajar en la nueva estructura. Entonces, de esta manera, se elaboraba sobre la coordinación a través de estas conversaciones. Encontramos que las ONGs y las agencias de Naciones Unidas tenían una necesidad de que se lograra una coordinación de la protección de manera sostenida, independientemente de la apariencia de la nueva estructura. Como respuesta, Naciones Unidas estableció lo que se llama la celda de protección. Ahora pasábamos de un clúster de protección a este grupo de protección temporal para llegar a la celda de protección. Y esto realmente quería que se llegara al final a un informe de protección sobre el estado de la protección en Libia, en Libia, en 2023. En marzo de este año, la celda de protección tenía que entregar el informe para hacer recomendaciones sobre lo que se necesitaba realmente para tener un grupo de protección. Y decir, bueno, esta es la nueva estructura y decir, bueno, esta es la nueva estructura y cuáles son las necesidades en relación con Libia y dónde podemos ubicarlas dentro de esta estructura. Este informe nos enumeró las necesidades de protección en Libia y estas necesidades se referían a no libios, es decir, también a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Y nos preguntamos acerca de cómo incluir esto dentro del subgrupo de gestión de migraciones. Entonces, ha tomado un poco más de tiempo toda esta actividad porque ha habido un par de crisis en el interín que han sucedido en Libia. La primera es que hubo derrumbes e inundaciones en la parte este de Libia en septiembre del 2023. Entonces, esto disparó un mecanismo de respuesta rápida y fue como una especie de respuesta, estructura de respuesta humanitaria a nivel micro. Y luego, desde abril a junio, se dio una actividad de coordinación con las ONGs internacionales. Y luego hubo también una segunda crisis que ocurrió cuando se dio una llegada masiva de refugiados de Sudán. Y esto hizo también que se verificara un periodo en que se necesitaba mayor coordinación de protección. Entonces, esto realmente hizo que se pusiera a prueba la eficacia de estas conversaciones entre las ONGs internacionales y Naciones Unidas para ver cómo serían los diferentes aspectos de esta estructura de protección. Lo sé que es un poco complicado, pero esto es lo que les queremos contar sobre el paso del clúster de protección al grupo de protección temporal y luego a la celda de protección que finalmente llegó a la recomendación de que hubiera un grupo, un subgrupo sobre gestión de protección. Muchísimas gracias, Matthew, sobre estos comentarios que nos acabas de aportar sobre lo que ha sucedido en Libia y que hay diferentes etapas del proceso de transición. Creo que realmente ilustra todos los aspectos claves. Luego te preguntaremos sobre ciertas reflexiones adicionales, pero ahora quisiera pasar a Irak. Sé que la transición de coordinación de Irak más o menos sucedió al mismo tiempo, en el 2022. Y tú, Tolú, fuiste la coordinadora de ese grupo de protección. Nos encantaría saber cuál es tu experiencia con la transición, cómo se dio la protección, cuáles fueron los retos que enfrentaste durante esta transición y cómo planificaron la desactivación. También, ¿cuáles fueron los planes y el enfoque que se usó en Irak? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a dar contexto sobre la situación en Irak. En enero de 2022, estamos más adelantados que en Libia. Las necesidades humanitarias habían cambiado. Eran 11 millones de personas con necesidad en 2017, y luego pasó a 2.5 millones de personas en 2022. Como en todas partes, es una decisión política al final que toma la coordinación humanitaria. Entonces, en enero de 2022, se decidió que los clústeres se iban a desactivar a finales de 2022. Es decir, que el periodo de tiempo era de un año. ¿Y por qué se realizó esto? Porque las necesidades no eran humanitarias. Eran más bien necesidades en materia de desarrollo. Al mismo tiempo, Irak había logrado su independencia financiera a través de los ingresos del petróleo. Y este es el contexto para ustedes. También, más del 80% de esas 6 millones de personas desplazadas durante la crisis de Danish han regresado. Y esta es la situación. Con respecto a las cuestiones de protección y de riesgos, en el clúster de protección, no se tenía, en realidad, acceso a la documentación civil que afectan a los desplazados internos y los miembros vulnerables de la comunidad. Los socios de protección y las actividades del clúster estaban buscando el acceso a estos documentos. También, la libertad de movimiento, las poblaciones afectadas que no tenían este acceso, eran personas con afiliaciones reales o percibidas con grupos extremistas. Al igual que las poblaciones analfabetas, las poblaciones que viven en zonas remotas y los que corren el riesgo de ser apáteras. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con el clúster de protección? Con nuestros miembros, como por ejemplo, organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, trabajamos juntos para avanzar. Como mencionó el colega de Lidia, se identificó la necesidad de una estructura, de que quedara una estructura. Pero, como sabemos, el UNSDSF iba a encabezar esto. Esta organización es una estructura de Naciones Unidas, donde podíamos tener las ONG locales y las internacionales trabajando en conjunto para, de esta manera, centralizar la protección. Y vincular con el UNSDSF, ese era el primer plan. Después, a finales de 2022, principios de 2023, teníamos la plataforma de protección durante la desactivación de los clústeres. Era ACNUR y ACNUD los que coordinaron esto. Había un grupo, incluyendo entidades de Naciones Unidas, al igual que ONGs locales e internacionales. ¿Y cuál es el objetivo de esta plataforma de protección? Pues, coordinar a alto nivel en materia de promoción, ya que todavía existía la falta de acceso a documentación. Entonces, estábamos tratando de coordinar, de abogar a alto nivel con el gobierno, para que toda la población tuviera acceso a estos documentos. La otra idea era darle directrices a los socios de desarrollo. Por eso, se empezó la plataforma de protección. Al principio, salió bien. Les daré algunas actualizaciones sobre la situación actual. Pero para darles algunas conclusiones del proceso de desactivación, hicimos una encuesta con todos los socios de protección al final de la transición, a finales de 2022. Entonces, habían algunos puntos principales que surgieron de estas encuestas, preocupaciones de los socios de protección. Una era sobre las capacidades del gobierno y la financiación. Es que el gobierno tiene el financiamiento para apoyar a sus ciudadanos, pero también se mencionó que no se estaba plenamente preparado para llevar a cabo las actividades de protección. ¿Y por qué continuamos trabajando en esta plataforma de protección con ACNUD y ACNUR? Otra cuestión que surgió es la asignación de recursos para servicios de protección por parte del gobierno. Otra cuestión que también evidenciamos es la falta de directrices para las ONGs locales e internacionales y dónde buscar financiamiento luego de la desactivación del clúster. Yo creo que este es un punto muy importante porque el clúster de protección y su estructura están ligadas al ACNUD. Y hay muchísimos que están haciendo sus informes a esto. Entonces, los socios saben que pueden obtener el apoyo del clúster al buscar financiamiento, etc. Pero yo creo que había algunas lagunas. Había una falta de directrices de nuestra parte del clúster de protección. Es decir, cuando ya el clúster no esté establecido, que ya no esté ahí, ¿qué van a hacer los socios? ¿A dónde van a buscar financiamiento? No lo sabían. No teníamos directrices a dónde se podía buscar financiamiento. Solamente le podíamos decir, pues, traten buscar fondos de desarrollo. Entonces, hay lagunas. La próxima vez que tengamos una transición es algo que debemos tomar en cuenta. También está la línea de tiempo cuando se trata de la desactivación. Queremos un enfoque más inclusivo donde se incluyan a todas las ONGs y a las ONGs internacionales. Para que estén presentes durante todo el periodo de transición. Pero muchísimas ONGs locales e internacionales sintieron que la ONU estaba encabezando eso demasiado. Y que era más una decisión política y no sostenible. Y hay algo que debemos considerar. Es que se empieza esto cuando ya esté en la etapa de emergencia. Fue parecido a Myanmar. Cuando nos estemos enfrentando a una crisis, debemos pensar en el futuro. Son actividades sostenibles que estamos haciendo para que las ONGs locales sean parte de los debates, de la toma de decisiones desde el principio y no solo al final. La transición y la desactivación para el clúster de protección, en especial para las actividades de protección, tienen que implementarse al principio. No debemos olvidarnos de ello. Yo creo que este es un punto muy importante cuando hablamos de la transición. Veo que estoy hablando muchísimo. Pero para darles una idea de qué trata la plataforma de protección, la activamos a finales de 2022, principios de 2023. Hemos estado hablando con colegas en Irak en estos momentos. Esta plataforma de protección todavía existe, manejada por el ACNUD y el ACNUR. Pero al principio habían otras agencias de Naciones Unidas que estaban ahí. Pero esta organización tiene muchísimos grupos de trabajo. Tienen muchísimas exigencias con otras agencias. Entonces, la plataforma de protección iba a ser un vínculo entre las preocupaciones de protección, al igual que esta organización, el UNSDSF. Pero hay una laguna todavía. Es una lástima que exista esta laguna. Pero también nos enseña que si vamos a establecer algo, debe ser algo útil de ayuda para esa estructura que no es humanitaria. Pero se ha centrado en los documentos, la protección para minorías, estas dos actividades de protección todavía están ocurriendo. Y la plataforma se ha centrado en estos dos elementos. Pero hay que recordar que la plataforma no tenía un componente de financiamiento. Es que podía apoyar a los socios financieramente. Yo creo que esto es algo que también debemos tomar en cuenta al implementar un nuevo mecanismo luego de la desactivación del clúster. Si no es el apoyo financiero, entonces podría ser una ayuda, decirle a los socios a dónde podrían dirigirse. Tengo muchísimo más que decir, pero si tienen unas preguntas, me complacerá responderlas. Muchísimas gracias. Has hablado de muchísimos temas que nos gustaría mencionar durante esta reunión. Estás hablando sobre cómo hay que planificar la transición de principio a fin y también cómo participar con los socios y partes interesadas. Me gustaría permanecer con Irak por un momento. Ahora pasemos a Christophe. Christophe fue jefe de ECHO en Irak durante la transición. Christophe, desde el punto de vista de ECHO, ¿cuáles fueron algunas de las conversaciones que se llevaron a cabo en los espacios con los donantes? Conversaciones sobre la transición, cuestiones de protección. Me imagino que también está la dimensión estratégica, al igual que las implicaciones financieras. ¿Puedes decirnos un poco más al respecto? Gracias. Buenas tardes a todos. Intentaré recordar el contexto. Como donantes y también estamos como Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria. Estamos en una situación compleja. La solución no fue perfecta al examinarla. Y estábamos tratando casos de personas vulnerables. La mayoría de las personas afectadas durante el conflicto del estado elásico volvieron. No estaban dependiendo de la ayuda humanitaria o de otras asistencias. Era más bien sobre las redes de comunidad. Nosotros, como ECHO, estábamos preocupados por una decisión por parte del gobierno que se hayan cerrado los campamentos existentes. Estos campamentos, en estos campamentos estaban las personas que enfrentaban problemas más graves, en especial en materia de protección. Cuando el gobierno decidió cerrar estos campamentos, fue normalmente por unos días, por unas semanas. Pero aquí fue donde empezamos a adoptar una actitud de protección. Estuvimos dirigiéndonos a ACNUR, ACNUD, y estábamos también junto a la delegación de la Unión Europea. Y esto nos dio una herramienta para abogar con el gobierno. Pudimos hablar sobre las preocupaciones humanitarias, no solo con las agencias de Naciones Unidas, sino también con las ONGs. Estábamos tratando de abogar. No fuimos completamente exitosos, pero pudimos posponer la decisión. Y de esta manera, pudimos implementar una solución alternativa. No puedo hablar plenamente de ello. Imagino que muchas personas que estaban en estos campamentos que iban a cerrar ahora se encuentran en lugares informales, en barrios en Irak. Y esto, bueno, no es tan exitoso. Me gustaría también retomar algo que Tolo mencionó, la plataforma de protección. Los clústeres estaban cerrando, o sea, estaba proponiendo cerrar estos clústeres. Pero en ese momento surgió la problemática del cierre de los campamentos. Estuvimos comunicándonos con el ACNUR y el ACNUD para ver si podíamos tener una plataforma intermediaria. Para poder copular toda la información y ver si era posible no abordar, porque no pudimos en verdad abordar el tema del cierre de los campamentos, pero al menos mitigar las consecuencias inmediatas. De una manera u otra lo logramos. Entonces, se creó la plataforma. En aquella época, ECO financió la plataforma. Pero no sé cuál es la situación actual con el financiamiento. Sin embargo, es algo que de verdad agradecemos, porque nos ayudó a mitigar esta situación. Con respecto a la perspectiva financiera y de donantes, fue una transición que ocurrió durante un periodo de tiempo extraño. Se estaba reduciendo el financiamiento humanitario en este país. Los fondos de desarrollo no estaban incrementando por razones válidas. Irak es un país rico con mucho dinero. Es una cuestión de gobernanza y de voluntad gubernamental. A veces nosotros éramos los que abogaban por el apoyo humanitario para ciertas poblaciones, incluyendo a las personas desplazadas en campamentos. No estaban muy contentos sobre ellos, pero estábamos abogando para lograrlo. También hay algo que debemos mencionar. Estábamos pasando por el periodo post-conflicto. Hoy día, la comunidad humanitaria no tenía las herramientas necesarias. Bueno, para simplificar la situación, todavía existen comunidades traumatizadas por el Estado Islámico. No fue una cuestión de protección. Es una situación compleja. Hay comunidades que todavía se les decía que eran comunidades que pertenecían a ello. Pero en aquella época, los programas estaban tratando de abordar la causa raíz. El programa estaba conectado, vinculado a familias traumatizadas. Lo que implementamos estaba abordando esto. Estoy seguro que ayudó, pero no estoy completamente convencido que fue una solución sostenible. En ese tipo de contexto, y voy a retomar algo que dijo Tolo, el aspecto más importante y eficiente es la falta de documentos civiles. Nos esforzamos a acceder a esto debido al hecho que algunas de estas personas mostraron una cédula de entidad pequeña de plástico. Y esto pudo proveerles servicios y también soluciones a las familias. Estuvimos trabajando arduamente en este tema. Vinculamos la documentación civil con la plataforma de protección. Me fui en 2023, la mayoría de 2023. Este fue el objetivo de ECO en Irak. Es decir, la protección, y dentro de la misma, sí, estábamos ayudando a los más vulnerables, pero dentro de la protección, los documentos civiles fueron el núcleo de nuestras actividades. Yo diría que, nuevamente, Irak, que es un país rico, con un sistema que estaba funcionando de una u otra manera, y para nosotros fue una manera de no permanecer como agentes de primera línea, más bien, tomar un paso atrás, ya que estaban las autoridades en diferentes servicios gubernamentales involucrados en el proceso de liberación de documentos civiles. De esta manera, pudimos salir y trabajar con el gobierno para lograrlo. Recuerdo que pudimos llevar a las autoridades, a los barrios, a las áreas informales, para empezar a recopilar la documentación biométrica. Las autoridades estaban allí revisando, pero ese es otro cuento para otro día. Bueno, eso es lo que podría decir por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Christoph. Creo que es de mucha ayuda y capta verdaderamente los desafíos y las complejidades de abordar estas transiciones y sus diferentes tipos, incluso en contextos en el que hay un gobierno con recursos, incluso en esos casos no es fácil. Entonces, gracias por tocar algunos de esos puntos. Y hay que también señalar la importancia de pensar en el tipo de protección restante que va a quedar inmediatamente después, porque es obvio, hay cierres de los campamentos en Irak, la hubo, y hay que mantener una protección a largo plazo. Ahora bien, a partir de este punto de la sostenibilidad, quiero darle la palabra a Ucrania, donde no estamos viendo una transición en la coordinación formal. Y entonces pienso que ya los actores locales y nacionales deben empezar a desempeñar un papel muy importante, muy fuerte, en la coordinación del liderazgo y esta transición. Sabemos que en Ucrania ya se ha debatido sobre el tipo de transición más apropiada a nivel subnacional. Y aquí tenemos entonces a Sasha, quien nos va a hablar de su organización R2P, quien coordina el clúster de protección nacional y nos contará sobre Ucrania. Ucrania, por ejemplo, allí, con miras al futuro, ¿qué van a necesitar más para la protección local? Gracias. Muchísimas gracias, Kaolin. Ya han cubierto algunos aspectos importantes que yo estaba planeando transmitir hoy. Muchas gracias por invitarme a hablar. En realidad, Ucrania tiene un contexto muy complejo. Tenemos un gobierno fuerte, una sociedad civil desarrollada y fuerte en términos de resistencia. Se trata de un conflicto que al mismo tiempo impone necesidades enormes en materia de asistencia humanitaria. Al mismo tiempo, tenemos muchas necesidades en materia de desarrollo en el terreno. A veces es difícil porque todo está mezclado. Es difícil distinguir entonces entre lo humanitario o lo que tiene que ver con el nexo o con el desarrollo. Y ese es el punto esencial, llegar a tener ese enfoque coherente que al mismo tiempo es complejo para ayudar a la gente. Quisiera entonces empezar con algunos puntos básicos sobre el derecho a la protección. Esto fue establecido en el 2013 como parte de la tarea de una ONG independiente. Luego, se empezó a avanzar desde el 2014. R2P ha estado ayudando a las personas afectadas por los conflictos y a los desplazados. Y luego empezó a dar ayuda ayuda a los apátridas y también en el 2022, R2P fue invitado a coordinar el clúster de protección. Y en febrero de 2023, se formalizó la coordinación. En ese momento, R2P se volvió miembro de SAG en el clúster de protección global. Y desde entonces, hemos estado 10 años en este contexto y hemos aprendido un gran número de lecciones. Me gustaría decir que tenemos varias palabras para la transición. En Ucrania, tenemos, por ejemplo, las transiciones potenciales. Tenemos también la coordinación del clúster tradicional. Y además, en tres años, hemos estado ante una invasión completa y entonces hay que gestionar las necesidades de desarrollo. Y creo que hay una enorme necesidad de coordinar la transición entre los diferentes actores. Además, en términos de transición, ha sido necesario preparar un plan de transición con base en los datos. Y este plan ha sido preparado de manera consultiva. El lanzamiento de este plan debe ser oportuno, no prematuro para nada y no debe darse cada año. En segundo lugar, para tener una coordinación adecuada en un contexto tan complejo como el de Ucrania, es necesario que sea un plan elaborado tanto por el gobierno como por la sociedad civil. Y en el contexto ucraniano, desde 2014 hasta el 2022, la coordinación de la respuesta humanitaria se enfocaba esencialmente en la región este de Ucrania, donde había gran hostilidad. y sin embargo, el clúster de protección mantiene su cobertura en todas las regiones donde había grandes cantidades de entes independientes. Luego empezó el conflicto armado, se empezaron a identificar las contrapartes a nivel regional y nacional, se definieron los puntos de referencia y los clústers se implementaron a diferentes velocidades. Los clústers más avanzados ni siquiera ellos lograron la transición exitosa porque había una falta de acuerdo entre los diferentes actores. Entonces, hubo que empezar por identificar a las contrapartes, hubo que darse cuenta de que faltaba apoyo político a nivel estratégico. Las autoridades locales y los ministerios no tenían fondos y entonces era poco probable tener una transición del sistema de clústers a otro sistema. las autoridades no solamente tenían que saber qué es lo que significa el sistema de clúster, sino que también tenían que participar activamente en la planificación de la transición y por supuesto el papel de la sociedad civil es también de gran importancia para la transición. En un entorno ideal, el gobierno y las ONGs deben estar preparadas para cooperar y coordinar. Entonces, por ahora, en términos de pasos prácticos, tenemos que en Ucrania no hay actualmente un único ente gubernamental que pueda encargarse de los clústers. Tenemos que el clúster de protección coopera con algunos actores políticos y que sus responsabilidades están repartidas entre diferentes ministerios. Esto constituye en sí un desafío porque hay una respuesta como fragmentada desde el gobierno a lo que se llama desafíos causados por la guerra y debería haber más bien una actividad de coordinación masiva. una de las de los posibles remedios en esta situación podría ser una recopilación de datos como se debe y además que refleje la capacidad de los diferentes proveedores de servicios. De esta manera, sería posible estimar la fracción de servicios que pueden ser proporcionados por el Estado y los que pueden ser proporcionados por las diferentes ONGs en el terreno. A nivel nacional, hay obstáculos para los esfuerzos de transición localmente. Algunos aspectos de esta transición a nivel regional ya se han dado. Al inicio de la emergencia en 2022, el ministro de reintegración estableció lo que llamamos los centros de coordinación donde se abordaban temas como la evacuación de la población civil. Esto, por supuesto, requirió de un enfoque unificado. Al mismo tiempo, en ciertas regiones del este y del sur de Ucrania empezaron a darse ciertos sistemas de coordinación intersectoriales y estos sistemas de coordinación cooperaron con las autoridades locales y respondieron a las necesidades específicas de la población que estaba siendo afectada por el conflicto. Y se comprometieron con los clústeres para facilitar la cooperación. Yo diría que todavía hay mucho que avanzar y que dadas la situación actual del este de Ucrania y dada la evacuación de civiles al resto del país, es todavía temprano para empezar cualquier transición. Sin embargo, hay que empezar a planificar para garantizar la coordinación entre autoridades nacionales y locales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sasha. Creo que el mensaje es muy importante. Aun cuando es muy temprano para hacer la transición, nunca es demasiado temprano para empezar la planificación de una transición. Y tú ya nos has dado reflexiones importantes de gran ayuda para lo que es la situación en Ucrania y el futuro. Y ahora quisiera darle la palabra a Reina que trabaja en la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas. Gracias por estar con nosotros hoy, Reina. Normalmente hay preocupaciones acerca del contexto de la transición. ¿Cómo podemos preservar la protección de los derechos de los grupos perseguidos y marginalizados que se da luego de la desactivación de un clúster de protección? Y esto, por supuesto, tiene que ver con tu trabajo como miembro de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Nos puedes decir, por favor, cuáles serían tus ideas acerca del papel de las instituciones de derechos humanos en este tipo de contextos para preservar la protección de los marginalizados? ¿Y de tu trabajo en Filipinas? Sí, por supuesto. Gracias, Kaylin. Y buenos días y buenas tardes a todos. Antes que nada, antes de debatir el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas en relación con la protección humanitaria y el trabajo de los clústeres, quiero hablarles un poco del país. Filipinas forma parte de un archipiélago, es un estado en forma de archipiélago en el anillo pacífico. Entonces, prácticamente estamos expuestos a todo tipo de desastres naturales. Tenemos que hacer frente no solamente a estos desastres naturales, sino también a diferentes frentes de conflicto armado. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Tenemos nuestros departamentos de asuntos sociales, nuestro departamento de educación o ministerio de educación y todo ello también va acompañado de leyes que han sido aprobadas en materia de gestión y reducción de riesgos y en caso de desastres naturales. Sin embargo, cuando se dan las emergencias, también activamos nuestros clústeres para la coordinación y respuesta inicial. En este momento, el gobierno de Filipinas lidera el clúster de protección dentro de lo que es el ACNUR y la mayoría del trabajo realmente en materia de respuesta recae en el gobierno y la presencia de acciones de actores internacionales está allí, pero es limitada en comparación con el gobierno. No puedo decir que es un mecanismo plenamente de transición. Lo vemos más bien como un clúster liderado a nivel nacional donde todavía hay presencia de nuestros socios internacionales, pero que el gobierno realmente lidera en relación con la respuesta a emergencias humanitarias en Filipinas. esto también implica que el papel de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas es crucial porque notamos que hay muchos sectores vulnerables y marginalizados y en ese caso puede que haya falta de conocimiento sustancial en materia de derechos humanos al dar respuesta humanitaria a algunas comunidades y en ese caso nosotros nos encargamos de las tareas de monitoreo, facilitación y elaboración de informes en relación con los temas de derechos humanos en contextos humanitarios. Con base en nuestra experiencia entonces nosotros somos una institución de derechos humanos independiente que tiene el mandato que le otorga la Constitución de Filipinas y conduce sus actividades de monitoreo de derechos humanos y otras actividades de elaboración de informes en tiempos de crisis y contextos de conflictos. Prácticamente trabajamos con varios sectores, vamos al terreno, hacemos monitoreo de las actividades, nos enfocamos en problemas específicos como por ejemplo derechos políticos, derechos civiles, derecho a la alimentación, derecho a un techo, derecho a acceso al agua y todos esos derechos de índole diversa son analizados por nosotros y forman parte de nuestras actividades de monitoreo. también somos activistas en materia de leyes sobre derechos humanos, en materia de propuestas de leyes para personas desplazadas internamente y continuamente estamos defendiendo estos temas, estas leyes ante nuestro congreso. También prestamos asistencia a las comunidades cuando se trata de reclamos en materia de derechos humanos. El clúster de protección se encarga también de aliviar las necesidades que se detectan y de dar respuestas a nivel comunitario. Allí nuestro papel se vuelve muy importante. tenemos este mecanismo en el que el gobierno lidera la respuesta en relación con las agencias humanitarias pero los derechos humanos siguen siendo de vital importancia y en muchos casos cuando se trata de emergencias los derechos humanos llegan a olvidarse en algunos casos cuando la respuesta debe ser rápida. Por supuesto que la gente y su supervivencia debe ser la primera prioridad. Nosotros en todo caso tratamos siempre de que la respuesta humanitaria sea respetuosa de esos derechos humanos en todo momento. Tenemos lo que llamamos presencia como protección en presencia de la comisión de derechos humanos en las comunidades. Brindamos apoyo en materia de violencia sexual o violencia de género y también referimos a los que así lo necesitan al clúster de protección al mismo tiempo defendemos la aplicación de las leyes de protección humanitaria a nivel local. Nuestro papel es el papel de una institución de derechos humanos a nivel nacional. Muchísimas gracias Keiling y espero haber compartido algo de valor para este foro. Gracias. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Incluso en países donde hay conflictos hay aliados en el ámbito humanitario, actores humanitarios. se podría también tener un organismo de seguimiento independiente. Yo creo que son reflexiones muy útiles para los colegas alrededor del mundo. Podemos ver dónde encontrar los actores adecuados para el proceso de transición. Muchísimas gracias. Estimados colegas, nos quedan menos de 30 minutos. Me gustaría que tuviéramos tiempo para responder a sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden añadirlo a la opción de preguntas y respuestas que podrán encontrar en la parte inferior de su pantalla y mientras están realizando sus preguntas, me gustaría hacerle una última pregunta a nuestros panelistas. ¿Qué reflexión o consejo ofrecerían a los colegas que se están preparando para algún tipo de transición, ya sea inmediato o largo plazo? Es que pueden tomarse unos dos minutos cada uno. De esta manera podremos pasar a la sesión de preguntas y respuestas más. Empezaremos con usted. Muchísimas gracias por su pregunta. Desde mi perspectiva, las organizaciones no gubernamentales pueden abordar los retos sobre el terreno. También pueden aprender de otros contextos. Es importante que se les involucre en la planificación estratégica. transición cuando hacemos la transición de una respuesta a la otra en las diferentes oficinas coordinaciones en la planificación de esa transición. Pues si sus países están planificando este tipo de transición, incluyendo a las organizaciones internacionales, se les debería incluir desde el principio en la planificación de la transición. Esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Matthew. También a nivel global, algunos de los retos que usted y otros colegas han mencionado en el hecho de que las ONGs no son socios en las redes. Por supuesto, yo trabajo para una ONG. así que necesita que reflexionemos sobre ello. ¿Cómo pueden las ONGs tener un papel en la arquitectura de coordinación humanitaria? Muchísimas gracias por mencionar eso, Matthew. Ahora le toca a Tulu. Sí, desde mi vista, creo que algunas cosas que considerar de cara al futuro. sobre los recursos, no solo financieros, pero también humanos. En el proceso de desactivación en Irak, tuve la oportunidad de quemarme mucho más tiempo. Estuve ahí durante el proceso de transición. También tenía otro papel con ACNUR coordinando la plataforma de protección. pero yo creo que es muy importante tener recursos humanos, personal que puedan crear, cerrar la brecha entre la transición humanitaria y el desarrollo. Yo creo que eso es algo muy importante que se debería tomar en cuenta. Otro punto que quería mencionar sobre las cuestiones financieras para ONGs nacionales e internacionales. Quiero continuar hablando de ello porque creo que es importantísimo. El UNSCDF es solamente para Naciones Unidas. Hay algunas cuestiones de protección que continúan. Algunos de los socios en Irak permanecen allá y continúan brindando su apoyo al acceso a la documentación. Asegurarnos que esos socios tengan el acceso financiero y también para que puedan continuar su trabajo. Por último, algo que también mencionó Sasha y que es importante, es importante pensar en la transición desde el principio y también tomar en cuenta la localización y cerrar esa brecha. Es importante formar a las organizaciones locales y que sean parte de la estructura humanitaria de abajo hacia arriba, ya que estas son las organizaciones que permanecerán una vez que desaparezcan las estructuras financieras y humanitarias. Muchísimas gracias. Imagino que Sasha también tendrá algunas reflexiones sobre cómo podemos apoyar esto desde el principio. Ahora le toca a Christoph. creo que tiene ese micrófono silenciado. Ok, gracias. Todavía hay algunos puntos pendientes, no podré abordarlos, pero yo creo que es algo vinculado con las diferentes comunidades que hemos estado abordando y que queremos apoyar. Hay un vínculo en común con estas poblaciones, en especial en términos de la protección. hablamos del tipo de impacto, el impacto no tan evidente que puede ocurrir en las comunidades cuando movilizamos a las personas, cuando las reintegramos, cuando tratamos de reconciliar grupos de la población y yo siento que es algo que no se toma en cuenta. no sé cuál es la situación actual, sobre la población desplazada, si pudieron reintegrarse o si ahora son parte ya de la población iraquí en una comunidad normal en Mosul o en Bagdad definitivamente va más allá del mandato humanitario, pero en principio debería ser parte de un mandato gubernamental ya que es su propia población, en especial en el contexto iraquí. Es algo que se puede olvidar fácilmente porque no todos tienen la solución. Estos problemas se pondrán a un lado. La gente piensa que la vida continuará, pero continuará esa cuestión de la protección. yo creo que esa no es la tarea de actores humanitarios. Sin embargo, mientras existan grupos de protección u organizaciones especializadas, estos elementos no deberían desaparecer. es parte de un proceso repetitivo de incidencia. Podría ser también una tarea del Consejo de Derechos Humanos de Irak, pero ese es un cuento para otro día. Muchísimas gracias. Gracias, Christoph. si no es la tarea de una organización humanitaria o de el clúster de protección, es importantísimo tener ese tipo de orientación desde el principio, las primeras etapas. Hay una sesión del foro de protección que abordará el tema de las soluciones, pero yo creo que los puntos que han mencionado son importantísimos. no solo se trata de las personas que están pasando de un campamento a otra situación, no, es sobre la población en general, de cómo se les puede reintegrar, cómo pueden reconstruir sus vidas independientemente del sistema humanitario. Sasha, le toca. Gracias. Ha habido un número de transiciones, transiciones de clústeres, donde se iban a pasar algunas responsabilidades del sistema tradicional a los nuevos actores, igual que la transición del acceso. A veces pueden ocurrir en paralelo uno después al otro y esto dificulta más el panorama al distinguir en dónde nos vamos a centrar o no. En términos de transiciones, en base a mis experiencias, específicamente en un contexto en el cual se está reduciendo el apoyo humanitario. Aquellos que están a cargo de las respuestas humanitarias se centran solamente en cuestiones que salvan vidas. Tenemos donantes de desarrollo, los que prevén financiación. Las decisiones de protección no se toman completamente en cuenta. Los donantes de desarrollo no están a cargo de los fondos, no dan fondos a este tipo de actividades. Lo que quiero decir es que hemos estado hablando de ello. Hay algunos que están operando en el mismo lugar, como por ejemplo, en el Reino Unido. Los donantes deben cooperar para poder ser más eficientes y para cubrir las necesidades que pueden desaparecer del radar. cuando se trata de la transición del cluster, es importantísimo tener expectativas realistas. Es importante entender cuál es el contexto, el panorama, cuando se trata de las partes interesadas. no se trata sobre imponer tareas, no, más bien, tener los pies sobre la tierra y darles el espacio para desarrollar la transición. Por supuesto, está la rendición de cuentas a la población implicada. No debemos olvidarnos de ello. He visto en otras transiciones que no han tomado en cuenta grandes necesidades. Es importante involucrar a los beneficiarios en estos procesos de transición. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias, Sasha. Involucrar a las comunidades en estos debates. Es importante tener un diálogo abierto, ayudarles a preparar sus propias decisiones sobre los cambios. Muchísimas gracias por mencionar esto. Reina, le toca. El consejo que tengo es sobre las instituciones. La respuesta al desarrollo. Los mecanismos de derechos humanos se deberían institucionalizar. De esta manera, podrán empoderarse más y ser parte de acciones humanitarias. Los derechos humanos y las acciones humanitarias van de mano en mano. Los derechos humanos deben estar en núcleo de esta transición. Las instituciones de derechos humanos serían agencias independientes que estén al tanto de la gobernanza. Pueden tener un mandato para revisar y evaluar los mecanismos de respuesta del gobierno. También pueden facilitar el diálogo entre el pueblo y el gobierno. También mencionar cuestiones de protección, hacer incidencia por los derechos de las personas en situaciones de conflicto. incluso cuando los clústeres se estén retirando, las organizaciones de derechos humanos ya están al tanto de cómo el gobierno trabaja. Las cuestiones de protección pueden cubrirse por este tipo de organizaciones. las instituciones de derechos humanos ya existen más allá de los clústeres. Se les podría tener como socios y también apoyar a las comunidades en el contexto de los países. Gracias, Reina. Gracias, Reina. Gracias por hablar del papel de esta organización para facilitar el diálogo, lo cual es de gran valor. Es un rol muy importante que pueden jugar. Muchísimas gracias por mencionar esto. Nos quedan diez minutos. Veo muchísimas preguntas en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. A ver, ¿dónde podemos empezar? Pero hay algo que ha surgido varias veces. Son preguntas con lógica. ¿Cómo podemos lidiar con transiciones que ocurren en situaciones que no son las adecuadas? Hablamos de la voluntad de las autoridades nacionales para que se involucren en la transición, también las responsabilidades en contextos frágiles. Hay algunos cambios que se están llevando a cabo que podrían influenciar el éxito de una transición. Yo creo que también hay algunas preguntas sobre desde sus perspectivas, sus funciones, cómo podemos apoyar una transición efectiva, incluso en contextos donde la situación no es la adecuada. Entonces, les daré la palabra a ustedes para que respondan. Algunos ya han más o menos respondido esto, pero es un tema que surge en muchísimas conversaciones sobre esto. La transición ideal no es siempre la transición más común. Así que, algunos de ustedes quieren tomar la palabra y responder a esto, si no, también puedo mencionar las otras preguntas. Voy a tomar una pausa para darles las palabras a ustedes. Puedo reflexionar sobre algo desde el punto de vista incluso de los donantes. No creo que haya una transición exitosa que haya ocurrido en un mundo maravilloso donde todo va a pedir de boca. No, no sucede para nada porque tiene que ver con tener la cantidad adecuada de financiamiento, la cantidad adecuada de políticas, el programa de transición más apropiado y esto no se da siempre así. Se trata de una transición que va a ser difícil por lo general y que implica cierta resistencia, cierta lucha también porque una transición nunca va a poder tomar en cuenta todas las necesidades de la población en su conjunto. No es posible y de nuevo nosotros en ECO estamos comprometidos con trabajar de una manera rápida con una delegación de poderes en materia de servicios estamos tratando de trabajar en estrecha colaboración con los actores implicados y bueno el trabajo real no se corresponde para nada con una situación ideal pero una vez se se trata de que cada organización haga lo mejor posible para lograr la transición ideal el resto es solo un sueño y quisiera decirles que si uno restringe un poco sus objetivos pues puede que se logre con éxito la tarea porque hay que enfocarse realmente en los intereses que más privan en ese momento gracias gracias christoph por darnos esa ese mensaje real sobre las transiciones que al mismo tiempo suelen ser desordenadas pero que tienen que ver con muchos factores matthew si gracias por darme la palabra en términos de libia puedo decirles que las autoridades no participan en la coordinación de protección pero realmente creo que crear espacios seguros en coordinación con las ONGs internacionales y las agencias de Naciones Unidas es de gran ayuda al mismo tiempo conversar entre todos nosotros es esencial nosotros entonces damos mucha importancia a crear espacios seguros y al mismo tiempo cerciorarnos de que los donantes aporten lo que deben así como los demás actores reina ahora muchísimas gracias por esos aportes de mis colegas y para dar el mío a esta conversación quisiera referirme a la importancia de construir buenas relaciones dentro de los clústeres y con el gobierno para así garantizar que haya una transición menos traumática una vez que los clústeres se desactiven es importante por lo menos en Filipinas que haya un mecanismo de construcción de confianza entre los clústeres así como con el gobierno cuando se trata de iniciar una transición no es fácil es cierto pero es necesario que esta confianza se vaya creando para que así tenga más capacidad el gobierno en el momento de tener que asumir el trabajo de los clústeres y también esto puede ofrecer a las personas la oportunidad de confiar más en el gobierno porque el gobierno en ese caso será el responsable de seguir implementando las estrategias de desarrollo y las soluciones conexas entonces es importante darle el lugar que merece al mecanismo de creación de confianza gracias Sasha por favor seré muy breve creo que es muy importante transmitir la información sobre el sistema de clústeres y hacer que haya una toma de conciencia porque a veces nos vemos atrapados en situaciones en las que no hay muchos actores que desean asumir la continuidad de la tarea y entonces es muy importante transmitir la información correcta porque muchos creen que el sistema de clústeres funciona nada más para generar financiamiento y que luego viene la coordinación y otro punto que hay que considerar en la estrategia de salida o en la estrategia de transición es que hay que prepararse desde el día uno desde cuando se crea el clúster debe ya prepararse la desactivación del mismo por supuesto que entiendo que los contextos son diferentes de país a país pero necesitamos de alguna manera categorizarlos y así aplicar lo que sabemos para no tener que inventar la rueda cada vez gracias muchísimas gracias Sasha creo que hay que tomar nota de eso y aprender de las experiencias de otros para no tener que empezar desde cero en cada situación esto nos ha dado la oportunidad de escucharles a todos ustedes y quiero decir que realmente agradezco desde el fondo de mi corazón a todos los ponentes de hoy y les doy las gracias por haber compartido sus experiencias voy a ni siquiera voy a tratar de resumir sino que sencillamente voy a tratar de plasmar estos aprendizajes en una nota de una nota práctica que eventualmente voy a distribuir entre todos los asistentes puesto que el tema de la transición en materia de protección es clave para todos nosotros voy a tratar de condensar todo esto en una nota que pueda ser de utilidad para todos muchísimas gracias a mi colega eliz que me ayudó a preparar este evento del día de hoy muchísimas gracias eliz entonces y a todos los que se unieron a esta sesión y a las otras sesiones del foro de protección global con esto cerramos muchísimas gracias y que tengan un feliz día